Saludos a todos los presentes y a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Tlanos Centrales, Rómulo Gallegos. Agradecidas por la invitación del Centro de Estudio e Investigación del Área de Ciencias de la Educación a esta jornada titulada Abordaje Metodológico desde la Diversidad. Me estará acompañando en este compartir de saber la Magíster Claudia Zuriaga de la Universidad Internacional del Ecuador y quien les habla la Magíster Yesenia Centeno de la Universidad Bicentinaria de Aragua. Presentaremos una conferencia titulada Enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS en la Investigación Universitaria. Primero vamos a hablar lo que implica los términos dentro del enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad. Todos estamos claros que la ciencia es conocimiento. La tecnología a su vez hace referencia al sistema de conocimiento y las técnicas que permiten dar uso a ese conocimiento, al estudio en un campo en específico y al compendio de procedimientos empleados en la obtención de conocimiento científico. Es decir que la ciencia y la tecnología constituyen acciones y prácticas para obtener conocimiento, es decir, a través de la investigación, para transformar la realidad. Eso nos determina que tiene una implicación social. Entonces ya vemos A en el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad que es el empleo de los científicos y de los investigadores de aquellos elementos intervinientes en el desarrollo del conocimiento científico. Pero no sólo cuando se genera, sino las consecuencias que éste acarrea en nuestra sociedad. El enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad ha vislumbrado la posibilidad para reactivar la relación del hombre con el ambiente durante el desarrollo tecnológico en su progresar en la ciencia. Es una oportunidad que su empleo desde las aulas de clase universitaria para que el estudiante a través de la investigación realice aportes preventivos, resolutivos e intervencionistas de necesidades o problemáticas reales en la comunidad. Por ello, el objetivo de este estudio es proponer un constructo teórico-metodológico sobre el enfoque CTS en la investigación universitaria. Se desarrolló empleando una metodología cualitativa con diseño documental, en la cual emergieron las siguientes categorías. El CTS en Venezuela, la concepción del enfoque CTS en la formación académica y la investigación universitaria desde el enfoque CTS. Sobre las categorías resultantes de esta investigación, se tienen los CTS en Venezuela. Se puede explicar que inició con la institucionalidad de la ciencia y la tecnología por parte del Ministerio de Educación, el cual funda el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMET, y luego la Asociación Venezolana para los Avances de las Ciencias, que es Asobata. En Iquil se establecieron grupos de profesionales y científicos y también el desarrollo de actividades juveniles. Los huertos escolares, los clúres forestales, estos fueron impulsados por el Ministerio de Agricultura y Cría. Hoy en día, el Ministerio de Agricultura y Tierras. Ya para la década de los 50, se inician los clubes de conservación. Esto es para el periodo de la educación media, para trabajar las excursiones en las distintas zonas del país y de generar una conciencia conservacionista. Ahora participa ya la Universidad Central de Venezuela con la creación del Instituto de Investigaciones Científicas, que es el IBI. La normalización o legalización de la ciencia y tecnología en Venezuela sigue avanzando y se crea la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, que es IDEA, y también se inclina por las investigaciones en el campo petrolero y se genera el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, que es INTEVEC. Posteriormente también se crea el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial, que es CIEPE, que está aquí al final, y se siguen generando aportes significativos a la institucionalización de la ciencia y tecnología en el país. Ya para 1968, 1971, el auge de la ciencia y tecnología en el país va tomando otro rumbo y va mirando no solamente a los estudiantes de educación media, que fue por donde inicia, y a los estudiantes de pregrado, cuando se fortalece el IBI en la Universidad Central de Venezuela, sino que también se crea la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida a generar becas para estudiantes de posgrado, para generar investigaciones de más alto nivel. Posteriormente, se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que hace los registros de toda la producción en ciencia y tecnología en el país. Ya para 1972, se establece, o sea, enorme, se registra, todos los centros que producen ciencia y tecnología en Venezuela, y en ese momento se registran 147 universidades o casas de estudios universitarias que generan ciencia y tecnología en el país. Como se puede evidenciar, en Venezuela se ha asumido la normalización de la producción en ciencia y tecnología desde aquel momento, que se hace la declaración de La Habana, de la UNESCO, en 1999. Se ha hecho con mayor rigurosidad el registro de estos centros de producción de ciencia y tecnología y la aplicación de la generación de ciencia y tecnología dentro de las casas de estudio, tanto de bachillerato como de pregrado y, posteriormente, centros independientes y de la aplicación dentro del campo de posgrado. Sin embargo, el enfoque CTS se encuentra enmarcado, aunque se encuentre enmarcado, desde la legalización y normalización de la actividad científica tecnológica en el país y también en la práctica curricular, ha sido asumido en algunas casas de estudio, ya se encuentra enseñándose a nivel de pregrado y de posgrado, dentro de la currícula de formación, aún siguen docentes y estudiantes que lo desconocen y, por lo tanto, su aplicación desde el campo de la investigación es mucho menor que otras posturas teóricas metodológicas de abordaje de la investigación social. Luego, ya pasamos a otra fase en el país, ya no solo de normalizar, o sea, el registro de los centros que producen ciencia y tecnología, sino a legalizar la actividad tecnocientífica. Y esto inicia con la fundación del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, que luego promulga la Ley de Ciencia y Tecnología que, posteriormente, vuelve a aparecer como Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es la que actualmente está vigente y, por cierto, se encuentra en una consulta pública abierta para hacerles reformas. También se genera, a nivel de Estado, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2005-2030, es decir, que es el que está vigente hoy en día. Se crea el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es el que hace todo el seguimiento del proceso de la producción de ciencia y tecnología en el país y su aplicabilidad en los diferentes ámbitos de acción. Y se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es donde los centros ya de manera autónoma van presentando avances de los proyectos, van presentando sus investigadores e innovadores. En este caso, posteriormente, nace lo que es Misión Ciencia bajo la premisa del gobierno actual. Esta Misión Ciencia, para algunos investigadores, algunos estudiosos del tema del enfoque CTS, viene siendo un obstáculo en lo que ya se estaba generando en el país a nivel de ciencia y tecnología, porque a través de la Misión Ciencia se crean institutos territoriales de formación, de capacitación y ellos empiezan a recibir un financiamiento mayor y también a través de las universidades territoriales y según los registros, los investigadores que ya estaban en pautas de recibir financiamiento al no estar apegados a esta línea política de trabajo, no reciben estos financiamientos y a su vez, como no es un secreto en toda Venezuela, nuestras universidades autónomas han desclinado en el respaldo a la política actual en Venezuela y por lo tanto su financiamiento ha disminuido considerablemente, por lo tanto no existe una necesidad de inyectar algún tipo de beneficio económico que están recibiendo nuestras casas de estudio al avance sobre ciencia y tecnología e investigación. Entonces, existen las dos posturas que la Misión Ciencia evolucionó la participación de la sociedad en equilibrar el conocimiento científico y existen los investigadores que lo que ha generado es un entorpecimiento y una disminución de la actividad científica. Es bueno conocer estas dos vertientes porque a nivel de los resultados que se observan en el país podemos tomar nuestras propias inclinaciones, ¿verdad? Y por último, de la legalización, que es en la fase donde nos encontramos hoy en día en Venezuela, de la actividad científica y tecnológica se encuentra el Programa Nacional de Investigación o el Programa Nacional de Investigación e Innovación, que es el apoyo que realiza el Estado venezolano a los investigadores, a los grupos independientes de creación de ciencia y tecnología y tecnología, y está muy abocado a presentar investigaciones experimentales en el campo de desarrollo del país y en el campo social, donde exista una gran participación de la sociedad en la producción del conocimiento científico-tecnológico. Ahora, para conversar sobre la categoría que emergió de la investigación, que es la B, la concepción de los enfoques CTS en la formación académica, se tiene que las distintas posturas de formación en el enfoque CTS se han mantenido de manera disciplinar y todas enmarcadas dentro de la sociología. El primer tiempo se desarrolló a través de la sociología del conocimiento científico, que se conoce como el programa fuerte, que se establece en los principios de explicación satisfactoria, es decir, que la naturaleza y el cambio del conocimiento científico estaban delimitados por tres principios fundamentales, o sea, cuáles son las causas, que exista imparcialidad en los estudios, que exista simetría, que se escuche tanto el nivel de lo científico como el de la sociedad, y que exista flexibilidad en el campo de la resolución de los conflictos, y en el caso del encuentro de los resultados. Otra postura antempistémica del enfoque CTS es el constructivismo social, conocido como el programa empírico del relativismo. Este programa hacía como el mediador de las controversias científicas con un acercamiento a la sociedad. Él se basaba en tres principios, donde exista flexibilidad interpretativa, es decir, los científicos y la sociedad tenían que debatir sobre los problemas ocasionados por la actividad científico-tecnológica, se escuchaban los mecanismos sociales, tanto de los científicos como de la sociedad, y se establecían los mecanismos de cierre del conflicto científico. Otra de los programas fue la teoría de Acto-Rec, o conocida como sociología de las asociaciones, donde se esperaba que la actividad científica era relacional, es decir, que la generación de ciencia y tecnología implicaba alguna participación en la sociedad, y a su vez, esta sociedad iba siendo transformada por la tecnología y transformaba la tecnología. Ahora, por último, la sociología de la tecnociencia, que es la flexibilidad etnometodológica. Ella establece que su conexión con la actividad tecnocientífica tiene un efecto y un impacto en la interacción de los participantes. Es interesante resaltar que existen otras posturas contoepistémicas de los enfoques CTS y es completamente venezolana. Es la que presenta la autora Crisálida Villegas, que ha generado publicaciones en investigaciones desde el año 2014 a 2022, y nos habla que el enfoque CTS desde la transcomplejidad tiene las siguientes premisas. Primero, es un espacio de diálogos entre el pensamiento, la acción y valores. Es transdisciplinaria porque permite la diversidad de programas de investigación, de educación científica y la gestión de la ciencia. Es complementaria acerca a las culturas humanistas y la ciencia tecnológica con la participación pública. También ha presentado que es un enfoque que se puede implementar desde una propuesta curricular, en la cual exista la incorporación de contenidos temáticos relacionados al enfoque CTS, pero a su vez existan contenidos actitudinales, donde estén inmersos los cognitivos, los afectivos y los valorativos. y contenidos axiológicos, donde se vean valores y normas de la actividad tecnocientífica en la sociedad. Los estudios desde el enfoque CTS desde la transcomplejidad es un trabajo en equipo, donde exista inclusión de participantes dentro y fuera de los muros universitarios, es decir, la academia y la sociedad en conjunto. Y también la educación CTS involucra un proceso de reflexión y acción. No quisimos enmarcarlo en el cuadro anterior que presentamos, porque esto es un enfoque innovador y está fuera de las concepciones unilaterales. Por eso, porque es transdisciplinario. Ahora, la categoría 3 de la investigación, que es la investigación universitaria desde el enfoque CTS, pudimos hacer esta revisión documental y nos conseguimos con tres momentos. El momento de la ciencia moderna, que está marcado por el método científico y ampliamente por el paradigma positivista, donde los criterios de trabajo de investigación estaban relacionados con generar hipótesis, deducir y experimentación. Es decir, se presume la existencia de una afectación o una modificación social a través de la generación de conocimiento o de la actividad tecnológica. En la sociedad, se deduce cuáles podrían ser sus distintas implicaciones o cuáles serían las causas y efectos. Esto completamente con el manejo matemático. Y se hace una experimentación de laboratorio de cuáles podrían ser el cumplimiento de esta hipótesis o la modificación o anulación de la misma. Es decir, que no existía una interacción conjuntamente con la sociedad en la creación de estos estudios. Luego se pasa a una siguiente época, que es conocida como la nueva ciencia, donde emerge el movimiento internacional del estudio CTS y existe un acercamiento al paradigma interpretativo. Acá se habla de la autonomía y el determinismo tecnológico para conseguir una relación social de la actividad tecnocientífica. También existe otro momento donde se hablaba de transculturización y mercantilismo. ¿Por qué transculturización? Porque existía una separación de la academia que estudia la ciencia y de la investigación que genera la tecnología. Y posteriormente, cuando se hacían los debates de los estudios de tecnocientíficos, se inclinaba por la disminución de los efectos de esta tecnología en la sociedad para en beneficio de la continuidad del desarrollo, del desarrollo industrial. Y por eso se hablaba de mercantilismo. Luego también se asoma un poco a este paradigma reflexivo, subjetivo, a través de la caracterización. En este caso, sí existe una particular apropiación del conocimiento científico-tecnológico por parte de la sociedad y sus implicaciones de transformación dentro de un contexto determinado. Por eso es que decimos que ahí existe un acercamiento porque no se generó una apropiación completa del paradigma interpretativo para ese momento histórico de la producción de ciencia y tecnología desde la investigación. Posteriormente, nace otro momento histórico conocido como ciencia postnormal. Esta está marcada en operacionalizar el pensamiento complejo y se inclina por el paradigma ecológico. Es un poco más cualitativo, pues busca que los criterios de los estudios CTS estén enmarcados en tres premisas fundamentales que sean diferenciales. Es decir, que el conocimiento esté completamente contextualizado y caracterizado para un determinado espacio. Es transdisciplinario, es decir, que necesita una participación bastante de distintas disciplinas en el estudio y es contextual. Es decir, que se trabaje con los implicados que podrían generarse tanto los beneficios como los perjuicios de ese conocimiento técnico-científico que se esté generando. Acá se ve que este último periodo está bastante relacionado con las premisas que nos hablaba mirar el enfoque CTS desde la transcomplejidad. Entonces, para ir ya finalizando, nos abocamos a apropiarnos que la investigación universitaria desde el enfoque CTS permite la construcción de conocimientos bajo tres aspectos fundamentales. Primero, que es diferencial y presenta una realidad compleja que debe ser contextual para que tenga identidad local y genere ciencia postnormal. Es decir, una academia extramuro, una construcción de conocimiento científico que genera tecnología, que amplía la ciencia, donde estén inmensos académicos y la sociedad. Entonces, para que existan estas tres premisas fundamentales del enfoque CTS en la investigación, debe estar inmerso dentro de la filosofía humanista de la tecnociencia, donde exista un carácter humanizador de las tecnologías, donde esté presente un sistema de valores humanos y donde tenga alcance social la avanzada tecnológica. La investigación CTS es el entramado de temas problemáticas en las áreas o esferas de la docencia, la investigación y la gestión pública en ciencia y tecnología, las cuales han propiciado mirar el enfoque CTS desde la transcomplejidad. Esta es la postura que hemos traído en el día de hoy. Para mirar el enfoque CTS desde la transcomplejidad, es importante que los intereses y compromisos sociales que subyacen de la actividad CTS sean reflejo de los contextos económicos, políticos y socioculturales en los cuales se desarrollan localmente, pero que también tengan un componente de universalidad y globalidad. Otra de las conclusiones importantes, que es la debilidad de la investigación en CTS, es que la sociedad científica contemporánea ha colocado una gran parte de la ciencia en función de prioridades tecnológicas, más que su relación social y el ambiente. Según la UNESCO, la investigación básica representa menos del 20% de la investigación que se hace en los países desarrollados, lo cual la alta solidificación tecnológica global amplía la brecha científica entre los países en vía de desarrollo. Suponer que esta situación siga afirmándose, el desarrollo sería difícil de alcanzar. No queremos finalizar sin esta afirmación. Hoy la ciencia y la tecnología son inseparables. Es el enfoque tecnocientífico. En la sociología del conocimiento, se debe asumir que los estudios CTS son producto del saber social y propio de las culturas, el cual es diferente. Es uno de los retos futuros. Es que la colocación del primer plano de los dilemas éticos, manipular, modificar, transformar las acciones de comportamiento dentro de los límites de lo moralmente admisible. El último reto y el más significativo es mantener dentro de los enfoques CTS una ciudadanía global generacional, donde la idea de tecnociencia subraya también los complejismos móviles sociales que conducen al desarrollo científico, es decir, que estamos dejando a nuestras generaciones. Estimados todos, gracias por permitirnos compartir este conocimiento y quedamos atentos al proceso de interacción. Será un gusto seguir compartiendo saberes.